Tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mi, tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mi, tu me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Ella es calladita y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán, cosas bien y cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan, entrega lo que le dan Buena y mala y ingia, nada sola y sin clan Tu vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos bajamos de la faz Y en un mundo de guerras, solo tu me das paz Y es que tu tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mi, tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mi, tu me resaltas Mami tu estás como me gusta, me peleas y me buscas Te vestí cartera de arriba abajo pa' que luzcas la posición que tu tienes No la tendrá otra nunca que pesar mi ex Si solamente somos tu y yo 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 Lo que podamos hacer De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pida siempre cuando hay que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que coma de tu queso En tu casa yo estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy tenso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo es que me encanta con exceso Tu vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerras Solo tu me das paz Y es que tu tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estas allá pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estas allá pa' mi Tu me resaltas Estas allá pa' mi Tu me resaltas